Un video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos ProQuest Central. Por defecto, accedemos a la búsqueda básica. Se pueden hacer búsquedas complejas en la búsqueda avanzada, buscar revistas u otros materiales. Si pinchamos en base de datos, podemos ver las bases de datos en las que por defecto vamos a buscar. Podemos seleccionar o deseleccionar. En este caso vamos a buscar solo en las de ProQuest Central. La ventaja de hacer una búsqueda avanzada es la de tener limitadores, que nos permitirá recuperar resultados de una forma más precisa. Para explicar su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre los impuestos al comercio en Internet. El primer paso consistirá en identificar los términos en inglés de la búsqueda para localizarlo en el tesauro. Elegimos el tesauro de ProQuest Central, ya que el del MES está especializado en ciencias de la salud. La lista de términos admitidos se desplegará a continuación y marcaremos el que más nos convenga. Una vez elegido, lo añadimos a la búsqueda y seleccionamos el operador correspondiente. ¡Gracias! 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 En la parte izquierda de la página de resultados, contamos con varias posibilidades para acotarlos. Por ejemplo, recuperar solo las referencias que dispongan de texto completo. También podemos limitarlos por tipo de fuente, fecha de publicación o idioma. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Entre las distintas opciones que nos ofrece ProQuest, destacamos que podemos obtener la cita del documento en un estilo deseado. También podemos exportar las referencias a nuestro registro bibliográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!